Se llama Loco Si te perdonarás Si me dejás yo Conos en mis tiempos Si son como aquel Que no me vuelven todo Si me vuelves loca Y Loco Cormita en tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndote dolor Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si te perdonaré Y yo Periodo ¿Cuál es mi dolor? No dejes diveteando, en una luna roja, en una guisada, de la zapamera, y me vuelva el loco, y el loco, por pensar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndote loco. Si yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor, no te perdonaré, si me vuelvas a estar. Y es que estoy loco, por pensar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndote loco. No te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor, no te perdonaré. No te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor, no te perdonaré. No te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor, no te perdonaré.